¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. La invitación para que nos escuches a través de la 88.9 FM, La Líder. Te saluda con todo cariño tu servidor y amigo, el tremendo Chewes, para que nos escuches en el show número uno de toda la región, El Mañanero, de 6 a 8 de la mañana, noticias de 2 a 3 de la tarde, el show de Fuerza Grupera, de 8 a 9 de la noche y de 9 a 10 de la noche, la hora exclusiva de Don Vicente Fernández. Métete a nuestra página de internet, www.lalider.mextl, donde puedes encontrar todos los detalles de nuestra programación durante el transcurso de las 24 horas, además de información importante, noticias, lo que tú quieras saber de tus servidores y amigos, los locutores de la 88.9 FM, La Líder.